Se viene video de Closbeat. Miren, 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 miren. Todavía no salió, pero miren. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Ya va a salir pronto. Se viene mucha, mucha música nueva de Closbeat. Videoclip. Estoy súper, súper contento. Hola, Cínico Stigiano y sí, hoy vamos a estar viendo 5 verdades que tenés que saber si tenés un home studio, si estás empezando. Vamos a desmitificar un montón de cosas que son importantes y que por ahí muchos no quieren hablar de ello. Y nada, yo estoy acá para enseñarles y para transmitirles mi conocimiento, mis 20 años de experiencia. ¿Qué? Les voy a mentir. No, les tengo que decir lo que realmente es y por eso se los comparto a ustedes. Porque quiero que tengan una carrera súper fructífera y prolífera, llena de música y de canciones y que perduren en el tiempo. Yo quiero eso para ustedes, así que está en mi deber comunicárselo. El primer concepto o verdad que todos los que tienen un home studio o los que se están proyectando con un home studio tienen que saber es que no necesitan monitores de estudio. Sobre todo al principio. Estos monitores, como pueden ver acá, yo tengo unos focal alfa 50. Son monitores de estudio que suenan increíblemente bien. No son de súper alta gama, pero realmente son muy muy buenos. La principal razón por la cual no necesitan monitores de estudio es porque estos monitores o cualquier monitor de estudio necesitan una muy muy buena acústica. Es decir, el lugar en donde posicionan y en donde van a estar viviendo estos monitores necesitan un tratamiento acústico realmente muy muy importante. Yo en este lugar no tengo tratamiento acústico, básicamente es una habitación. Tengo una alfombra, tengo un difusor, como pueden ver ahí, y está lleno de cosas. Pero soy muy consciente de que estos monitores no se están aprovechando y no se escuchan como se deberían escuchar en un lugar propiamente acustizado. Los monitores de estudio pueden ser un gran engaño para todos aquellos que están empezando porque hay que conocerlos muy bien y porque el lugar va a determinar cómo suenan en realidad. No porque nosotros seamos malos y hagamos un pésimo trabajo a la hora de trabajar una mezcla o una producción, sino porque simplemente la referencia que estamos escuchando no es correcta. Y esto nos va a traer un montón de problemas. Yo trabajo con ellos para no cansarme con los auriculares, para poder escuchar la música, o simplemente muchas veces para poder tener una referencia de oyente, nada más. Pero el mayor porcentaje del trabajo lo hago en auriculares. Por ejemplo, mis Focal AFA 50 tienen la posibilidad de ponerse cerca a la pared, por eso los tengo ahí, pero casi el 80% de los monitores no se pueden acercar a la pared. Deberían estar por lo menos a dos metros de distancia. Imposible, imposible. Requieren de ciertas dimensiones. Otro mini consejo, si ya tienen monitores de estudio, utilícenlo para escuchar, para disfrutar y simplemente no como referencia. Y de última, lo que yo les recomiendo es que si van a trabajar, escuchen muy despacito. Así las reflexiones no importan tanto, no rebota tanto el sonido y tienen una referencia un poquito más exacta y más precisa a la hora de trabajar. La segunda verdad que también nadie te va a decir realmente y que a nadie le gusta admitir, pero el gear, es decir el equipamiento, el equipamiento, sí importa. Importa un montón, pero no lo necesitas. El equipamiento analógico, como pueden ver yo tengo un montón de equipamiento analógico, realmente tiene muchísima mejor calidad que el equipamiento digital. Y ni hablar de los equipamientos de gama baja en relación a los de gama alta. Sí hay diferencia de calidad, sí suenan mejor, sí nos dan ese plus y ese porcentaje que por ahí puede ser muy chiquito, pero es fundamental a la hora de trabajar producciones a nivel profesional. Y sí es más divertido, sí es más intuitivo, sí es más práctico, sí aporta la creatividad, sobre todo si son instrumentos, como pueden ver que son el MOOC, por ejemplo. No se trabaja igual en un equipamiento que uno puede tocar las perillas como en un equipamiento digital, partiendo de la base que muchas veces caemos en abrir un plugin, un VST, y ponemos todos los presets que tiene y nos quedamos con eso. Y ni siquiera nos interesamos en aprender cómo funciona. Con un equipamiento como el MOOC, por ejemplo, si no sabemos de síntesis, no podemos hacer más que ruido, es muy simple. Por otro lado, esto también se ve mucho con los plugins, por ejemplo, yo tengo algunos prevalvulares y compresores y demás, que realmente con mis 20 años de experiencia y habiendo vivido la transición de analógico digital, les puedo decir que aún la calidad es muy superior en equipamiento analógico. Y es muy importante saber que, por ejemplo, una placa, un micrófono o monitores de gama baja, no suenan igual que monitores de gama alta. Por eso cuestan lo que cuestan y porque realmente hay una diferencia y sí, es mucho mejor trabajar con ellos. Ahora, ¿lo necesitan? No lo necesitan. Se puede trabajar en el dominio digital totalmente tranquilo, se puede aprender muchísimo. Acuérdense que esto es una maratón a larguísimo plazo, entonces, si están empezando, olvídense de comprar equipamiento de alta calidad. Asegúrense de aprender, asegúrense de conocer, asegúrense de entrenar su capacidad de mezcla, de producción, de todo lo que necesita un productor, un dueño de home studio, alguien que se dedica a mezclar a la hora de trabajar. Es lo más importante. Obviamente, mis producciones van a sonar un poquito mejor. Por ahí, sí, ese porcentaje no es wow, qué diferencia. Y si pueden, con el tiempo, váyanse dando los gustos, cómprense su equipamiento, disfrútenlo y notar que hay una diferencia de calidad, notar que hay una diferencia que se puede palpar, que se puede sentir y que por alguna razón todavía siguen existiendo estos equipamientos. Porque, sinceramente, 20 años después, sí, el gear importa, hay diferencia de calidad, hay diferencia a la hora de trabajar con ellos, suena mejor, sí, suena mejor. Pero, les repito, no lo necesitan, no lo necesitan. ¿Quieren saber de síntesis? ¿No tienen un MOOC? Bueno, van y tienen un BST, aprendanlo a usar, aprendan síntesis digital, aprendan a hacer sus propios sonidos. Ahí está la importancia de todo esto, en la creatividad, en lo que podemos hacer con nuestra personalidad musical. Vamos a la tercera verdad, que obviamente ya estuve tocando en el punto primero, que es la acústica es todo. Sí, dueños de home studio, por favor, la acústica es todo. Intenten, de alguna manera, trabajar la acústica, aunque sea de lo más mínimo a lo más complejo. Si pueden tener ya una alfombra en el piso, porque tienen piso de mosaico, o de losa, o piso reflectivo, utilicen una alfombra. Ya va a sumar un montón. Luego incorporan algunos paneles en la pared. Luego pueden incorporar algún armario, algo que genere difusión, o un difusor directamente. O conseguir fónex, que es esos paneles que se ponen en la pared. Pero busquen los gruesos, los que son así de anchos, los finitos esos no sirven para nada. Busquen los que son anchos. Intenten ir trabajando cortinas. Pongan cortinas gruesas. Búsquenle la vuelta. Trabajen la acústica. Es todo. Por lo menos al principio, intenten solucionar el problema de las reflexiones. Esos rebotes que cuando aplauden se escucha. Bueno, esos rebotes hay que eliminarlos. La acústica es todo. Realmente, se los tengo que decir, es una verdad. La acústica es muy, muchísimo, muy importante. No siempre podemos solucionarla. No siempre podemos trabajarla. Sí, es verdad. Es muy complicada. Pero tenemos que tener esto en nuestra cabeza. Que la acústica es todo. Yo soy consciente, sé, intento trabajarlos, intento remediarlo con los auriculares, probar las mezclas en distintos lados. Siempre estoy trabajando de eso. Pero soy 100% consciente de que la acústica es increíblemente importante. Así que, sí. El que les diga que se puede sonar en cualquier habitación, les está mintiendo. La verdad es que la acústica es todo. La siguiente verdad es una que muchos no quieren admitir. Y que, a pesar de que yo he hecho videos también de cómo no depender de ello, es un error. Para mí es un limitante muy, muy grande. Pero saber música es muy importante y es un gran limitante a la hora de producir y de mezclar. La teoría musical está muy desprestigiada, sobre todo con los géneros nuevos, que se utilizan muchísimos samples, muchísimas progresiones de acordes prefabricadas, muchísimos midi packs que ya vienen con las progresiones y listo, y ponemos ahí. O simplemente, ya sabemos que en el género urbano, en el pop, en el género latino pop también que mezcla reggaetón y demás, toda la música que está hoy carecen de una calidad musical, porque básicamente es música de influencers. Esa es otra verdad que no está acá, pero sí. El 80% de la música que escuchamos es música influencer. Y es un poco triste, pero es una realidad. Existió durante toda la vida de la música, sí, en menor medida, según qué estaba de moda y qué no. Lamentablemente, el hecho de no valorar o subdimensionar la importancia que tiene la teoría musical, lleva a que la música sea música muy prefabricada y muy autómata, muy de poner samples y estratégicamente ordenar sonidos para sonar. Y realmente, las grandes producciones que perduran en el tiempo, que no son una moda, que no es música influencer, requieren de calidad musical. Es más, si nosotros trabajamos en el género urbano, saber teoría musical va a ser la gran diferencia entre una producción realmente buena, interesante, que tiene contenido, que va a perdurar en el tiempo, a una de moda y que va a durar lo que dura un tren de TikTok y se fuma para siempre. O como los artistas que van saliendo, que duran 5, 6, 7 años como mucho y desaparecen y no existen más. Todos los días ponernos a aprender un poquito, al menos saber armonía, saber un poquito de melodía, un poquito de escalas, aprender lo que es arreglos, intervalos, aprender modos y por qué son tan importantes los modos en la música. A la hora de mezclar, por ahí, es también importante cuando tenemos que afinar una voz o tenemos que chequear si algún arreglo está mal hecho y decirle al productor, che, esto está mal, no está funcionando. Y esto es por no saber teoría musical. Enriquecer la música con teoría musical es la única forma. Quieren tener buenas producciones, realmente quieren que las cosas suenen bien, que cuando saquen una canción sea increíble y que realmente tenga eso de que, wow, qué buena canción, aprendan teoría musical. Es muy importante. Quien les diga lo contrario realmente es porque no sabe o porque hace música que no tiene ningún sentido más que ser un tren de TikTok y a nadie más le importe después el resto. Y la quinta verdad también es muy, muy importante y esto lo he escuchado un montón, sobre todo para aquellos que están empezando. El oído se entrena, no viene solo. El oído hay que entrenarlo. Hay muchas formas de entrenarlo y una de ellas, porque es tan importante la música y aprender teoría musical, es a través de la música. Es poder reconocer las alturas tonales. Esto nos permite que el oído también no solo funcione a nivel musical, sino que funciona a nivel de frecuencias. Que eso es muy importante. Poder entender los medios, los agudos y los graves y saber que estos representan también notas en lo que es la música occidental, sobre todo, y la música en general. Entonces el oído se entrena. El oído se entrena para escuchar compresión, para escuchar ecualización, para escuchar espaciación estéreo. Es algo que tenemos que practicar, que tenemos que entender, que está muy ligado también a la teoría musical y que es fundamental a la hora de trabajar. Podemos tener el mejor estudio, el mejor equipamiento, como hablábamos en los puntos anteriores, pero si no tenemos oído, no vamos a hacer nada. Y sí, es una verdad, algo que no van a querer escuchar. El oído se entrena y lleva tiempo. Lleva años poder ir mejorándolo y es algo que tenemos que empezar a trabajar cuanto antes. No solamente en la parte musical tonal, sino que en la parte rítmica. Mucha gente que produce o que mezcla no tiene oído rítmico, no sabe seguir el tempo de una canción. No puede poner a grilla las cosas que están sonando porque no saben que hay un tempo que hay que seguir. Y es muy, muy importante. Y eso es oído. Y eso hay que escucharlo. No podemos guiarnos solamente por la grilla porque sí, la grilla marca algo, pero ¿en qué parte de la grilla ponemos las cosas? Así que no pierdan el tiempo y trabájenla cuanto antes. Estúdienlo, entrénenlo, que van a ver que con el tiempo van a poder hacer lo que quieran con su oído. Y van a poder trabajar en ambientes como estos que no están acustizados propiamente o que no tienen el gear o no tienen los equipamientos y las cosas, pero tienen su oído. Que el oído es todo. ¿Por qué? Porque nos va a dar la capacidad crítica sonora, que es lo más importante que tenemos todos los que producimos, mezclamos, masterizamos y trabajamos con la música. Así que hasta acá. Estas cinco verdades que nadie te va a querer contar porque nadie las quiere escuchar muchas veces y nos mentimos a nosotros mismos, vamos a decirlo así, pero son increíblemente importantes. Así que nada, como les dije al principio, si quieren que hondemos más sobre alguno de estos puntos me lo dejan saber en los comentarios, hago un video específico y nada, como digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. ¡Gracias!